Tengo el agrado de presentar aquí en los estudios de RPP a Johan Ramírez, médico veterinario y a Ángela Sánchez, directiva de la Fundación Huellas Perú. Vamos a conversar hoy sobre gatitos en situación de abandono. Lamentablemente, cada vez, no sé, bueno, no voy a dejarme decir que cada vez hay más, pero hay muchos gatitos en situación de abandono. Los vemos caminando por las calles, a veces nos sopamos en una vereda con uno que ha sido abandonado, los dejan en cajas. Es realmente lamentable que haya gente que abandone a gatitos, incluso recién nacidos, pequeñitos. Y el peligro que corren al ser abandonados es que adquieren unas enfermedades, adquieren determinadas enfermedades y podemos hacer algo por ellos, los podemos prevenir, ¿no? Y para conocer cómo prevenir estas enfermedades en gatitos en situación de abandono, vamos a conversar primero con Johan Ramírez, médico veterinario, que le doy la bienvenida, al igual que a Ángela Sánchez, directiva de la Fundación Huellas Perú. Doctor Ramírez, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que pueden o que se encuentran en los gatos, los gatitos, gatitas, que están en situación de abandono? Estos gatitos que están... Acérquese un poquito el micrófono para que le escuche todo del Perú, por favor. Los gatitos en situación de abandono, la gran mayoría, el calicivirus, tenemos bastante predisponencia desde cachorros a adquirir esta enfermedad, y sida y leucemia felino, son estas tres enfermedades base que cualquier gatito... El calicivirus, porque la leucemia y el sida gatito no es un poquito... son relativamente conocidos, ¿no? Claro, son los más famosos. Exactamente, pero la calemic... ¿cómo se llama? Calicivirus. Calicivirus, ¿qué es lo que produce un gatito? Nos genera destrucción de la dentina, la parte brillante de los dientes. Ya, a la dentina. Nos genera unas aftas, unas llagas en la boca, en la lengua, lo particular suele ser en la lengua. Entonces no les permite comer de repente. Exacto, no les permite comer y uno se va dando cuenta, ¿por qué? Porque son gatitos que están babeando todo el día. Muy flacos, muy flaquitos. Si bien no te va a generar una mortalidad como tal, pero sí vas a ver gatitos delgados, ¿no? Porque no comen, les duele. Claro, y en caso, por ejemplo, a ver, alguien está caminando por las calles, encuentran todos estos gatitos, lo primero que hay que hacer es ir al veterinario a que les hagan el descarte de esas tres enfermedades más comunes. Claro, lo regular es primero, obviamente, un periodo de cuarentena, cuando sea gatito o perrito, ¿no? Es un periodo de cuarentena porque por prevención de propagar una enfermedad, ¿no? Si uno tiene más mascotas en casa, lo mantienes aislado. No juntarlo con, si tengo mascotas en casa, no lo junto con las demás mascotas. Siempre es un periodo de siete días de prevención, ¿no? Para ver que no presenten ningún síntoma, se les descarte. Pero claro, en ese tiempo lo llevo al veterinario para que descarten, ¿no? O sea, mientras lo aíslo. Lo recomendable es directo, ¿no? Quiero saber si no tiene estas enfermedades. Les toma unas muestras, ¿no? Y se les descarta. Claro, perfecto. Y entiendo que la leuce... ¿Cuál era la...? Calisivir, la leucemia, la leucemia... ¿Los tres son curables, son incurables? Son tratables. ¿Los tres? Los tres son tratables, no curables. Ninguno es curable. No. Tampoco calisivir. Es un animal portador de la enfermedad, ¿no? Es darles calidad de vida nomás entonces. Claro, es darle una buena calidad de vida, ¿no? Y aún no como propietario, luego ya sabes... Y el veterinario... Nosotros como veterinarios, no. Tenemos el deber de comunicar, informarle al público, ¿no? Qué sintomatología, ¿no? Qué cuadros puede presentar el gatito, ¿no? A la larga. Entonces, por ejemplo, si descubrimos que el gatito que encontramos en la calle, abandonado, tiene uno de estos virus, ¿no? Son estos virus. Y nosotros tenemos animalitos en la casa. Claro. Y la recomendación, imagino, que va a ser que no lo podemos tener. Claro. Porque los van a contagiar. Claro. Obviamente, uno quiere apoyar, quiere ayudar. Claro. Pero siempre previniendo, ¿no? Es por eso que existen vacunas, ¿no? La vacuna disminuye drásticamente el porcentaje o en riesgo de contagio, ¿no? Obviamente que los gatitos de la calle no tienen sus vacunas. Claro. A comparación de uno como propietario que sí debería preocuparse por mantener sus vacunas al día, ¿no? Sus refuerzos anuales para prevenir ese contagio, ¿no? Y la propagación, precisamente, de dichas enfermedades. Claro, claro. Y qué recomendaciones daría usted a quien encuentra, por ejemplo, un gatito abandonado, ¿no? O sea, es decir, más allá ya hemos tratado de, digamos, descarte de las enfermedades, ¿no? La adopción responsable, ¿qué implica? Una adopción responsable, para comenzar, tiempo, la mascota, los medios económicos, porque, quieres o no, es un presupuesto fin de mes, ¿no? El mantener una mascota, ¿no? Estar pendiente de sus controles veterinarios, va entre desparasitaciones, interna o externa, ¿no? Sus vacunas al día, ¿no? Y darle buena calidad de alimento, porque eso depende de la calidad de la vejez que va a tener el animal. El alimento influye mucho en cómo van a envejecer los animalitos, cuánto tiempo van a vivir. Claro, ¿no? Puedes alargar el tiempo de vida dependiendo de la calidad de comida que tú le brindes a la mascota. No mencionamos marcas, para nada, pero, o sea, entiendo, por ejemplo, que si compramos a granel, eso no es saludable, sino... Tienes presentaciones económicas, tienes de mejor calidad, y tienes la comida natural. Y de acuerdo a los gatitos, sé que hay comida especialista para gatitos que han sido, por ejemplo, castrados, ¿no? Claro. Imagino que hay comida especial para gatitos con enfermedades también, o sí, también. Los más, un 80% de los gatitos, conforme van transcurriendo los años, problemas urinarios. Claro, ese es... Ese es su talón de aquí, les... Pero para eso hay que hacerle, por ejemplo... Controles anuales. Controles anuales. Claro. Cada año, su... Un control, un chequeo, para prevenir, ver cómo están esos riñoncitos, ¿no? Y que, en realidad, cuando recién te descuentes, cuando ya el gatito está mal. Sí, lamentablemente... Lamentablemente el gatito sí no se queja. Los problemas renales en los gatitos son los más comunes, ¿no? Sí, es lo más frecuente que puedes encontrar, en realidad. ¿Y es una causa de muerte alta en los gatitos? O... El detalle viene que cuando ya presenta la sintomatología es cuando la enfermedad está avanzada, ¿no? Ya... Un desenlace es la insuficiencia renal crónica. Si yo tengo un gatito, por ejemplo, que suele irse al techo, va a tener más posibilidades de contagiarse. De adquirir enfermedades. Si es que no tiene la vacuna. Claro, de adquirir enfermedades. Perfecto. Vamos a ir a una pausa, pero de inmediato, regresando, vamos a conversar con Ángela Sánchez, directiva de la Fundación Huellas Perú, porque, además de seguir hablando de adopción responsable, hay un evento muy importante, igual tenemos que hablar, que tiene que ver con, justamente, digamos, adopción, ¿no? Con adopción responsable y con cuidado de gatitos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en 100. Ahora quiero conversar con Ángela Sánchez, directiva de la Fundación Huellas Perú, porque se está anunciando un Gato Fest, el Gato Fest 2024, que es una suerte, una maratónica teletón para beneficiar a los gatitos del Parque Kennedy. El Parque Kennedy, en el distrito limeño de Miraflores, es uno de los puntos donde más abandonan gatos, creo, en la ciudad, ¿no? Simplemente los dejan ahí y uno piensa que van a estar bien, pero en realidad están al interperie, están expuestos a lluvia, al frío. Quisiera que me cuentes un poco más, por favor, Ángela, acerca de esta teletón para beneficiar a los gatitos que están buscando. Bueno, evidentemente promueven la adopción responsable, el tema de qué es lo que vamos a poder, los que asistamos, encontrar en esa teletón. ¿Y cuándo va a ser? Al fin y al cabo, también, ¿no? Correcto. Gracias, Diego, por la oportunidad. Sí, efectivamente, esta maratónica teletón se va a realizar desde el viernes 8 al domingo 10, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, y es precisamente a favor de los gatitos del Parque Kennedy. Es un evento donde es una iniciativa ciudadana que hemos recibido el llamado de la Municipalidad de Miraflores, precisamente, para, entre todas las acciones protectoras, velar por el bienestar de los gatitos que están en el Parque Kennedy. Ellos los han llamado para que... Exactamente, estamos trabajando en conjunto con la Municipalidad para ver acciones que promuevan, no solamente la adopción de los gatitos del Parque Kennedy, sino también beneficiarlos. En este sentido, este evento se ha creado por segunda edición, recolectar el alimento balanceado para que tengan un año tranquilamente su comida. Y ustedes, Huellas Perú, ¿no? Huellas Perú. Huellas Perú, ¿tienen una meta? ¿Llegar a cuántos? La meta es 6 toneladas los gatitos de alimento balanceado. ¿Por qué cuántos gatos hay en el Parque Kennedy, aproximadamente? Aproximadamente más de 200 gatitos, y no solamente en el Parque Kennedy, sino también en lugares temporales de otras asociaciones. Porque la gente se está acostumbrando a... Creen que es un botadero o creen que es un sitio de dejar los gatos. Y no saben realmente la realidad que ellos están pasando hambre, están pasando enfermedades propias del Parque Kennedy. Y esas toneladas de alimento, ¿ustedes las van a administrar para que cubran un año, me decía fuera de micrófono, de alimentación para estos gatitos? El año pasado hicimos la primera edición del GatoFest, llegamos a ciertas toneladas, casi la mitad de toneladas, y entonces estamos tratando de cubrir las otras toneladas para que pueda tener todo el año tranquilamente abastecidos de alimento balanceado. Y en cuanto a adopción, por ejemplo, ¿va a haber también oportunidades de que alguien se acerque y pueda adoptar algunos de los gatitos? Sí, correcto. También vamos a tener los tres días, vamos a tener campañas de adopción. Va a haber también la feria más grande de marcas de productos Cal Lovers. O sea, todos los pet lovers y cal lovers que deciden ayudar también a esta iniciativa, pueden acercarse los tres días a Miraflores, en el corazón de Miraflores. Vamos a estar en el mismo Parque Kennedy, al costado de la iglesia, ahí vamos a estar. Y va a haber también otras activaciones que les va a permitir a la gente pasar un momento agradable en familia y a la vez colaborar. Por ejemplo, cantar el gato volador podría ser un evento. Sí, va a estar también el gato con botas, va a haber sesión fotográfica, va a haber rifas, las marcas auspiciadoras van a regalarles. Un bingo, me dicen que va a haber un bingo. Todo eso a favor de la comida para... Exacto. Todo es para recaudar alimento, para llegar a la meta de las seis toneladas. Y como, por ejemplo, se me ocurre, claro, como hemos hablado con el doctor Johan Ramírez, médico veterinario, los gatitos que están expuestos en la calle, todos están expuestos a enfermedades, ¿no? Entonces, ¿va a haber algún tipo también de descarte de enfermedades o esto ya va a ir, digamos, por orden de la persona que adopta? La persona que adopte ese día, el gatito se va a llevar a su casa un gato sano, un gato que ya pasó por todos los descartes, un gato que ya está vacunado. O sea, ¿ustedes van a estar en el parque de ahí desde...? Desde muy temprano, los tres días... ¿Haciendo los descartes? No, ya están en adopción. O sea, los gatitos que van a estar para la larga adopción ya están descartados. Ok, ok, ok. Son gatitos sanos, gatitos que están aptos para ingresar a un nuevo hogar. Ok, sí. Hay en estaciones protectoras que están trabajando con la municipalidad para rehabilitar a los gatitos que siguen abandonando día a día en el parque Kennedy. Hay también gatas que están preñadas que las abandonan, gatitos muy chiquititos o crías que día a día abandonan en este parque, ¿no? Pero esos no van a ser dados en adopción todavía. Claro, porque, claro, entiendo, pues sería una cuestión de contagios si es que se llevan un gato que está ahí, ¿no? O sea, los que van a estar en adopción son los que ya están descartados de alguna manera, ¿no? Es más, estos tres días del evento, del próximo fin de semana, no se va a poder llevar perros ni gatos. Se le pide a la gente que asista al evento, pero que por favor no traigan perros y gatos precisamente por velar el bienestar de los gatitos que ya están ahí. Para evitar el estrés que van a sufrir los gatitos. Claro, no es un gato fest, o sea, no es para los gatitos, sino es un gato fest que busca que las personas se acerquen a colaborar y a ver si pueden adoptar algún gatito. Lo que ya hemos, que en un momento le vamos a pedir rapidísimo al médico veterinario, Johan Ramírez, que nos repase. Es más, lo puede hacer en ese momento, ¿no? Lo que tiene que tener en cuenta, así básico, el ABC de la responsabilidad de adoptar un gatito. Control veterinario, anual, controles anuales. Buena alimentación y tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Su periodo de descarte, evidentemente, de enfermedades, ¿no? Eso lleva con su control. Con su aislamiento al principio del que hablamos y todo. Correcto. Bien. Bueno, muchísimas gracias a Johan Ramírez, médico veterinario. Ángela Sánchez, directiva de la Fundación Huellas Perú. ¿Cuándo es la teletón para el Gato Fest 2024? Sí. ¿Y en dónde? Por favor, rapidísimo. Le invitamos a toda la ciudadanía a asistir el viernes 8 hasta el domingo 10 de marzo en el corazón de Miraflores del Parque Kennedy. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Únanse, por favor. Esta es la oportunidad que tienen para ayudar a los más de 200 gatitos que existen en el Parque Kennedy que han sido abandonados. Bien. Muchísimas gracias a ambos por venir a Siempre en Casa, a RPP. 1 con 29 minutos. Vamos a escuchar los titulares de la media hora. Pero quédate porque todavía quedas Siempre en Casa. Todavía quedas Siempre en Casa. Queda programa. Y se viene... Va a estar acá... Va a estar la NASA. Eso es lo que voy a anunciar nada más. La NASA va a estar aquí en Siempre en Casa. Así que, si quieres saber de qué se trata, quédate en sintonía de RPP.